ok bueno, como había dicho la vez pasada esta es la segunda parte, espero que les haya gustado que le hayan dado manita arriba y toda la onda diablos, es difícil olvidarse de las fotos de uno, ¿saben? es complicadito pero bueno, ya estamos con la segunda parte, vamos a empezar con esta esta no tiene nada que ver, o sea, nada que ver con las fotos, sesiones de fotografía así que ignorenla, esta carpeta es de videojuegos y tengo muchísimas cosas ahí de videojuegos y pues bueno, no sé por qué tengo esta chiquitita vamos a abrir esta, espérenme antes de que empecemos de que empecemos ¡Corre intro! ok, muy chido lento, ¿verdad? sale, am... sale, estas fotos que hice, como ven, o sea, son con Scarlett, es con mi mejor amiga y... me encantaron, la verdad estuvieron muy cool o sea, la verdad chidas, tan solo por esta o sea, ahí estaba delgadito, estaba bien parecido y toda la onda y aquí, o sea, ya tengo cachetes, ya necesito bajar de peso y hacer ejercicio y se ve chida, así que estas no las voy a tocar estas no se van a ellas, estas no las voy a eliminar así que... solo lo quiero ver, ¿verdad? cool jajaja esta idea se le ocurrió a ella ella me está haciendo la de... o sea, cada que está hablando a alguien yo estoy aquí borracho ya después de que he estado quiteando con ella, llegó jajajaja quedaron divertidas, la verdad, aquí ya me ocupé como pueden ver, ya estoy haciendo otra vez pero quedaron cool o sea, me quedé... me gustaron, la verdad, estuvieron chidas ok, estas no las voy a tocar, estas no se van a ir no, porque me gustan, están bonitas quedaron las para arriba estas, dibujo con luz estas tampoco se van a ir porque fue la... ah, bueno, a excepción de este corazón que tenemos acá a excepción de esto, no sé qué es a esta chica Naomi saludos desde aquí de México saludos también tenemos a estas chicas que no son de aquí era... ay, ¿de dónde me dijeron que era? odio luz ah, no me acuerdo de dónde dijeron pero el chiste es que Karen y su compañía son buena onda, la verdad Karen es esta chiquita esta chica ¿dónde está? ¿dónde está? acá Karen es ella es buena contra chiquita ¿por qué no puedo? ok si estoy diciendo groserías no se preocupen así hablo yo ya se va esa ok de aquí entonces nada más topamos dos fotografías y ya y pues Naomi es esta otra chica de acá esa chica es buena onda muy divertida muy graciosa la verdad es que gracias a esta de la fotografía conoces a tanta gente que o sea está increíble te abres demasiadas puertas convives con tanta gente o sea está súper cool la verdad tengo muchísimo que agradecer a la fotografía y pues a darle de estas las dos no me gustan no terminan de convencerme al 100 esto tampoco ok se va se va esta esta se queda se queda se queda se va se queda se va se va aquí tenemos todas estas ok estas se van que pedo que chinga saludos metli estas se ven chidas mira por ejemplo aquí lo que estábamos hablando la vez pasada por ejemplo aquí la me pasé de la de la como se llama regla de tercios aquí tenemos la regla la famosísima regla de tercios estamos pasando el lugar pero aún así no pierden el interés tenemos un escenario muchísima gente aquí estamos contando una historia tenemos esta al tanta gente aquí todas en su rollo en su onda y en cambio aquí tenemos a medley en soledad soledad ven el contraste o sea este tipo de fotografías me gustan y por ejemplo habría sido diferente si hubieran puesto a la modelo en este caso bueno en este caso en el centro hubiera sido completamente horrible una mala jugada en la fotografía aquí también estoy conversando del lado izquierdo y estoy dejando aire en el lado derecho para ver qué es lo que ella está viendo y eso tenemos que hacer tenerlo tenemos que tenerlo presente miren por ejemplo yo estoy acá y estoy dejando un chingo de aire de este lado así que vamos a ver como cambia o sea cambia demasiado así que vamos a dejarla esta esta se queda se queda se va se va aquí cometí un error muy grande como el de la tabandera el de la vez pasada que estoy haciendo que las cosas salgan de su cabeza y eso no está muy ético para la foto así que se va el huevo más débil eres tú y me vale adiós por ejemplo aquí centrada no me gusta en vertical si son aceptables centrarlas a las personas a los objetos en horizontal no está tan chido a menos que lo compense que hagas cierta asimetría para que se vea ética se vea pública esta se va está la pose cuadrada no sé por qué esta se queda se va se queda mira por ejemplo aquí está esta chía tenemos un punto central tenemos horizonte la línea del horizonte con los árboles esta se queda me preguntaba muchísima gente donde tomé estas fotografías porque cambié los efectos de los colores y toda la onda porque si cambia demasiado y esta la tomé en uno de los caminitos de Chapultepec Chapultepec se va se va se queda se queda mira por ejemplo acá se nota tenemos este tipo de perspectiva vamos a decirle así punto de fuga tenemos a la modelo inclinada del lado izquierdo respetando la la línea de los ter de los de la regla de tercios y de este lado tenemos libre si a la modelo la hubiéramos puesto de este lado y mira así que en esta misma posición pero más acá esto se hubiera visto fatal en cambio si la hubiéramos volqueado si hubiera comenzado que está viendo hacia acá algo interesante así que esto lo dejamos así ok se queda se va se queda se va se va ya es más fácil ver cuáles son las funcionales y cuáles se queda se queda se va se va se va se va y se quedan estas dos vamos a eliminarlas vamos a darle real vamos a acá con Ana Galván con Ana Galván creo que ya había eliminado fotos realmente no me acuerdo pero bueno vamos a empezar Ana Galván es una chica que hace tiempo conocí por mi culpa tuvimos que quebrar esa amistad ay diablos hay tantas cosas de las que me repito haber hecho y no me hubiera gustado hacer porque Ana era muy buena onda es muy buena onda la verdad y a pesar de que está en el medio del actor del doctoral se mantiene como una persona humilde es muy chambeadora esta chica y la verdad mi respeto es para ella ha sabido sobresalir la verdad pero por mi culpa la tuve que pagar jajaja yo solito lo regué pero bueno si se elimina se queda se va se va se va se va se va he de mencionar que esta chica participó en en los cortometrajes que hacía hace muchísimo tiempo me imagino hace muchísimo tiempo y la verdad tengo mucho que agradecerle jajaja taratara tarararararararara queda si queda mira por ejemplo aquí no esta 100% centrada esta mas inclinada al lado derecho hemos haciendo que ese recargue un poco estamos osea no la estamos centrando pues estamos compensando de ambos lados como pueden ver ambos lados tenemos elementos lo único que la regué fue En no haber utilizado más aire del lado derecho Hacia donde está viendo Pero la foto aún así es interesante Me gusta Esta por ejemplo Igual estamos haciendo la misma Compensación de dos lados Dos esquinas Utilizar el mismo cuerpo Inclinándola hacia el centro Y tenemos aire de este lado Y de este lado igual Estamos compensando de todas partes Solo que sí tenemos que tener muchísimo cuidado Yo por ejemplo sí la he cagado demasiadas veces Todo esto Se va, se va, se va No me gusta que se vea la inclina Así que se va, se va Se va, se va, se va, se va Se va, se va, se va, se va Se va, se va, se va Se va, se va Se va Debe por ejemplo Debe haber hecho este lado Estas dos partes Más para acá Y debió haber dejado más aire de este lado Pero no lo hice Porque si lo hubiera hecho al revés Aquí no tengo nada interesante Que no suelo por unirlo No cuenta nada No me dice nada Por ejemplo aquí Tenemos más inclinado hacia el lado izquierdo Pero está desenfocada Se va Esta por ejemplo puede ser interesante Tenemos simetría La parte de abajo Con las pirámides Tenemos secuencias Y simetría hacia arriba Si, febechida Si, claro Ve por ejemplo aquí Entramos a la modelo Pero estamos compensando Una simetría con punto de fuga Que sale de acá Debe haberla hecho un poquito más para la derecha Para que se compense de ambos lados En el lado de la axila Y se ve como si estuviera saliendo de ahí Y ya no se vería tan así Cambio aquí, ok, ¿cuáles eran dos? Ok, esta no sé qué le pasó Se va, se va, se va, se va Se va, se va, se va, y ya son dos Mover a la papelera, oh sí Ok, esta fue más rápida Que vamos para acá, con Liz Esta chica es una compañera de la universidad Es muy buena onda la verdad, es carismática Y pues bueno, esta fue la sesión que hice con ella Así que vamos a purgar Fotos, ok, se va, se va Se va, se va Se va, se va, no, se queda Me gusta que se vean este tipo de fotografía Sonrisa natural, es ella misma Me está contando su felicidad O sea, me está transmitiendo ese sentimiento Pero lo que no me gusta Es que no la centré bien Así que vamos a dejarla Vamos a hacer una situación con esta fotografía Se va, miren por ejemplo aquí Contraste, contraste en este sentido De que de este lado tenemos puro jardín Y de este lado tenemos puras barras con edificios Tenemos punto de fuga En este tipo de casos es donde podemos entrar Porque estamos compensando con una buena simetría Con una, con algo interesante Alrededor de ella Podemos dejar este tipo de fotos A esta chica centrada Y sin problema Mira por ejemplo aquí está A través de sonriente Sonrisa natural Sonrisa de que es ella misma Y curiosa Una chica curiosa Y está super cool Me gusta, me gusta Está chido, está chido Acá esta se va, se va, se va Estas no me gustaron tanto Ah, pero si es cierto La mochila de mano Ah, rayo Bueno Aquí tenemos Vamos a dejar Esta se va, se va, se va Se va Ok, miren Aquí tenemos otro ejemplo De la regla de tercios Tenemos de este lado Vacío Bueno, tenemos aire Vamos a dejarlo así en aire Tenemos a la chica del lado izquierdo Y tenemos compensando Hacia donde está mirando En este caso está mirando Hacia abajo Hacia atrás de mí Y estamos compensándolo Con este tipo de vista En cambio Si la hubiera dejado mirando Hacia allá La foto pierde el interés Porque no No estoy señalando Hacia donde está viendo La modelo Así que esta se queda Aquí por ejemplo No está centrada Está un poquito inclinada Hacia la derecha Estoy dejando De su lado izquierdo Y estoy haciendo Un poco de interés De curiosidad Hacia Que es lo que está viendo Así que la dejamos Se va Ella en esas fotos Me decía Que vamos a Que chingados Vamos a hacer aquí No hay nada interesante Que hacer Y yo Error Tenemos esto Escaleras Barras Tenemos fondo O sea Todo Cualquier lugar Está muy bien hecho Para aprovechar Y hacer las fotos Tienes que aprovechar Saber aprovechar O sea Todo Todo lo que está a tu disposición Si es que quieres hacer Una foto Contrar una historia Si es que quieres hacer algo Solo es cuestión de Abrir la mente Y dejar que fluya Las ideas Ahm Ok Estas dos Esta se va Estas dos Esta se va Y esta se queda Es que aquí me gustaron todas Se ven chidas Incluso muchísimo Me gustó Esta Y esta Porque ahí parecía Como si le estuvieran Hablando a alguien Y la agarré Desprevenida Vaya Se ve chida Me gusta De esta También igual Todas me gustaron Pero bueno Vamos a eliminar Ah mira Esta Está chida Igual aquí sonriendo Es siendo ella misma Me gusta De aquí Esta Aquí no se parece Aquí no se parece Esta se va Por fin De ley Esta la tomé Con el teléfono De mi celular Dando pruebas De que no importa Con lo que vayas a tomar Porque se me acabó La pila Se me había acabado La pila De la cámara Y dije Chinga su madre Y esta la tomé Con la cámara De mi teléfono Ahí está la prueba De que no importa Con que hagas una fotografía Puedes hacerla Eres libre de hacerla Así que se va Con esto Hemos terminado Una segunda parte Ella Es una compañera Bueno Era una vecina Una vecina cercana Vaya No vivía en mi calle Pero vivía cerca De mi casa Así que Bueno Aprovechamos Aprovechamos No miren Aquí hay otro caso Uno de los castiales Donde podemos entrar Tenemos su mirada Del lado Donde podemos respetar La regla de tercio Tenemos el cuerpo En la parte central Con la cabeza Inclinada Hacia el lado De la izquierda De la regla de tercio Estamos compensando Aire de este lado Y de este De este lado Tenemos escenarios Para dar énfasis Hacia donde está mirando ella Y del otro lado Este Tenemos sobre Que se está agarrando Eso es importante Tomarlo en cuenta Para que Quieres entrar a la modelo Puedas hacer Ese tipo de contraste Y ver De que lado Quedaría más chido En este caso Utilizas las barras Para que se recargar Ahí Y así Esta se va Es que ya tengo Dos repetidas De hecho acá esta Porque le ponché Las piernas Esta se va Esta se va Se va Se va Se va Es que ya muchas No me terminan gustando Mucho Mira por ejemplo Aquí esta centrada No está haciendo nada interesante Así que Se va Se queda Queda esta centrada Aquí un dato importante Podemos romper la regla De que todo De que todo quede De que todo quede derecho Todos los elementos Queden derecho En casos como este Si hacemos que la fotografía Se vea interesante Como en este caso Tenemos a la chica rockstar La chica rebelde La chica ruda Y en cierta forma Tenemos lo que es Naturaleza Tenemos muchos edificios Con este Tenemos varios elementos En el fondo Obviamente contraste Al uno con el otro Y eso hace que se vea Interesante la foto Así que esta De ley se queda Me gusta Si no es madre Si Estas no Estas se quedan Estas porque les corté Los pies Y tenemos estas De cuerpo completo Así que estas dos No me funcionan tanto Y las tenemos En la misma posición Así que Se va Estas se quedan Se va Se va Se va Se va Se va Se va Y bueno Estas ya las había eliminado Así que Ya terminamos con estas Hasta aquí voy a dejar La segunda parte Ay diablos Espero que les esté gustando Esta sección De eliminando mis fotografías Está siendo complicado Pero bueno Que les digo Denle menita arriba Suscríbanse Compartan los videos Y comenten Si les está gustando Si no les está gustando Y todo esto Porque estoy haciendo Las historias O sea estoy haciendo Recordando Todas las fotos Es un sentimiento bonito Que cosas Pero bueno Que les digo Cuídense Y nos vemos En el próximo video Chao